Aniohaseyo chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Uno no se puede ir a ver la television unos minutos porque cuando regresa BTS anuncia nuevo album Ya hay nuevos K-dramas, Gang Eun Suk ya se fue al servicio militar y Holdan lanza nuevo video musical Asi es amigos el chisme coreano no para y el dia de hoy te traigo un video con el chisme de Kpop mas relevante de los ultimos dias Asi que si te quieres enterar quedate conmigo en este video pero antes no olvides suscribirte y activar las notificaciones en la campanita que esta aqui abajo Tambien seguirme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links en la caja de descripciones Y dicho todo esto y porque se que ya estan ansiosos por enterarse de este chisme coreano pues vamos a empezar con el video del dia de hoy Holdan ha revolucionado la manera en que la comunidad gay percibe el Kpop A inicios del año se dio a conocer como el primer idol de Kpop abiertamente gay y lanzo su cancion Neverland Hace un par de dias lanzo su nuevo tema I am not afraid donde habla de no tener miedos ni complejos por su sexualidad y mostrarse tal y como es Ahora el dia 17 de julio dio a conocer su video musical para el tema I am so afraid Que es totalmente lo opuesto al primero y en esta cancion muestra su sentimiento sobre el rechazo y el ser odiado por las personas que aman Uy no el que viene a continuacion esta fuertisimo eh Esta semana se informo tambien que la peticion del publico coreano para eliminar el medio de comunicacion Dispatch Recibió mas de 200 mil firmas y segun la ley coreana si una peticion recibe mas de 200 mil firmas en menos de un mes Un oficial del gobierno debe de dar una respuesta y solución al problema de la peticion Todo el tema de eliminar a Dispatch surgio luego de que el publico coreano se diera cuenta y se expresara de que es un medio abusivo Y en varias ocasiones habia traspasado la linea de la vida publica y de la vida privada de las celebridades coreanas El tema que dio a conocer Dispatch sobre el marido de Choi Ji-won quien no es celebridad Fue lo que termino de hartar a los coreanos ya que en sus informes se revelaron datos personales Y se expuso que el medio de comunicacion los persigio en secreto para crear rumores Recordemos que Dispatch es el medio de comunicacion de farandula o de pues que persigue las celebridades coreanas Mas grande y mas importante de Corea del Sur Osea es el que tiene las exclusivas es el que mas anda como es el que mas paparatea a los idols y a los actores y a las actrices Entonces pues es un tema bastante complejo Ahora nada mas esta a la espera de que la corte coreana o de que un oficial pues de una resolucion acerca de este tema Los coreanos dijeron que por lo menos si no se elimina Dispatch del internet y de los medios de comunicacion Que si se le ponga como un limite para que no traspase esa linea cortita entre la vida privada y la vida artistica de los idols Por otro lado el drama Pornes for Justice terminó sus transmisiones el dia 17 de julio Y lo hizo con el indice de audiencia mas alto no solo de todos sus capitulos sino de toda su franja horaria Este drama se centra en la historia de un medico forense y una investigadora que tratan de buscar la version de las victimas Para hacer justicia por un delito Un drama que ha roto con todos los estandares de los dramas de justicia en Corea Asi que si ustedes tienen la oportunidad de verlo pues váyanse a verlo Tiene 17 capitulos y la neta esta muy bueno Yo he visto solamente los trailers Pero pues vamos a empezarlo a ver todos juntos Que les parece Por otro lado Ashley de Ladies Code realizó su debut como solista con su nuevo tema Here We Are Durante su showcase de comeback ella habló de como se ha sentido en estos últimos años Que ha estado inactiva con las demás miembros de Ladies Code Habló de que ha estado practicando duro para mostrar calidad sobre el escenario Cuando le preguntaron sobre la competencia con otros grupos como Twice, Jeffrey & Sugar o Seventeen Que son con quienes promocionará al mismo tiempo Ella dijo que todo se trata de una competencia amistosa Ya que trabajan en el mismo terreno Se refirió a su concepto de verano como algo distinto y deportivo Dejando de lado la sensualidad y el tema caliente de la temporada Que muchos otros idols adoptan para sus lanzamientos de verano Se informó también mediante un comunicado de KBS2TV Que el grupo Shingwa aparecerá con todos sus integrantes en un episodio de Two Days and One Night Los productores del programa informaron que aún se encuentran cuadrando las agendas de los integrantes Para poder iniciar con las grabaciones del episodio Esta semana se informó que el sospechoso por las amenazas de muerte contra las integrantes de Twice Fue arrestado recientemente La policía coreana informó que el joven de 20 años fue arrestado Y enfrentará la ley por las amenazas que hizo en contra de Twice Recordemos que el año pasado Twice recibió amenazas de muerte en un sitio de internet Posteriormente una nueva amenaza surgió del mismo sitio Donde se decía que un hombre esperaría a Twice en el aeropuerto Con 20 litros de ácido clorhídrico para dañarlas Neta que enfermos O sea, a quien se le ocurren esas mamadas Llegó a Pay, agencia de las chicas Ni tarde ni perezoso Informó a la policía para que se buscara al responsable Y afortunadamente un año después pues ya dieron con él Amber, integrante de Fake's Ha sido un idol que ha mostrado su poder y libertad en el mundo del K-Pop Un mundo donde los idols difícilmente pueden ser libres Y expresarse como ellos mismos Ahora Amber ha roto con esos estereotipos Y ha decidido mostrarse tal cual es Ella recientemente firmó con una nueva agencia en Estados Unidos Para promover en ese país Y fue una alianza entre SM Entertainment y la nueva agencia de la idol Y para anunciarlo Amber subió una foto a Instagram Donde deja ver que ella es una mujer fuerte y con estilo propio Además la descripción de la foto es una declaración de libertad Ante la ideología que predomina en Corea Y en muchos otros países del mundo sobre la mujer Icon ha confirmado la fecha de su nuevo regreso El grupo anunció que estará de vuelta el día 2 de agosto en fecha de Corea Icon continúa con su serie de lanzamientos New Kids Y la edición de este nuevo álbum será bajo el título de Continue Anteriormente habían lanzado Beginning y Ratoon Este será el lanzamiento más reciente del grupo Luego de que a inicios del año lanzara Love Scenario Y su tema rompiera las listas de descarga en Corea Por otro lado esta semana Gaon El sitio de música más grande de Corea Dio a conocer la lista de los álbumes más descargados Streaming y álbumes físicos En los charts en línea como chart general Streaming y descargas digitales Icon ocupó el primer lugar en las tres listas Con Love Scenario Seguido de Jan Dock Choll con Good Old Days Y en tercer lugar Momoland con Boom Boom Mientras que en el chart de álbumes físicos BTS mantiene una delantera doblando la cantidad de álbumes físicos Del segundo lugar pues solo para Love Yourself Vendió más de 1.700.000 copias Mientras que Wanna One se encuentra en el segundo y tercer lugar También en la lista figuran nombres como NCT, EXO, TWICE, Super Junior, Taeyong, Blackpink, GOT7, Yonkyun Entre otros Cabe mencionar que BTS mantiene dentro de la lista Ocho álbumes distintos en diferentes posiciones Siendo el grupo que más álbumes tienen toda la lista SM Entertainment, agencia de NCT Anunció que los miembros del grupo Serán parte del nuevo programa producido por Visit Korea Para promocionar de manera local e internacional El turismo dentro del país Hot and Young Soul Trip será el nombre del programa Donde los integrantes recorren lugares especiales Y agradables de la capital surcoreana Enseñarán al público a dónde ir, qué comer Y cómo divertirse de mil maneras El estreno de este nuevo programa será el día 23 de julio A través del sitio web de Visit Korea y del canal de YouTube Por último, esta semana, una fuente de la agencia de Gangyeun-suk El príncipe de Asia Informó que se enlistó de manera silenciosa al servicio militar Luego de dar a conocer su situación Y la manera en la que se daría de alta para cumplir con su deber Que lo apartaría de su vida como celebridad por dos años Debido a la situación médica que padece desde 2011 Él será reclutado como soldado nivel 4 Y eso significa que será servidor público durante dos años Y pues bueno chingus Hasta aquí el video del día de hoy Hoy fue un video de harto chisme coreano La neta es que si me canse en grabar esto Mi garganta está sufriendo Pero pues bueno, espero que les haya gustado este video Recuerden que pueden compartirlo con todos sus amigos kpopers Para que así yo les pueda seguir trayendo nuevos y mejores videos Con noticias, con tags, con tops Con datos curiosos acerca de sus idols favoritos de kpop y del mundo Hallyu en Corea del Sur Recuerden que se pueden suscribir Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse Al lado hay una campanita para que activen las notificaciones Y así YouTube les avisa cada que yo suba un nuevo video Me pueden seguir en todas mis redes sociales Se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Pero síganme neta que en Instagram Porque es donde más estoy actualizando Y porque quiero llegar a los 10 mil seguidores O sea ustedes apoyenme ahí en Instagram Porque la neta es que nos las pasamos muy bomba ahí También en la caja de descripción Les voy a dejar los links a mis otros tres canales Tengo uno de noticias de BTS Que acabo de subir video también Tengo uno de video reacciones Que se llama Shiro Reacciona Ya voy a actualizarlo De hecho ya grabé la reacción para ese canal Y tengo uno de vlogs de viajes Donde estoy constantemente actualizando Y subiendo contenido Así que si les agrada alguno de esos canales Pues pueden checarlo y suscribirse Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye